Segunda parte de los esguinces de tobillo. Cuando tengamos un tobillo inestable, ¿qué hacer? Lo tenemos que volver estable. El ligamento, recordad que estaba ya muy dado y con fibrosis, con roturas ligamentosas, y no va a volver nunca a sujetar el tobillo como lo hacía al principio. Y el sistema preceptivo, recordad que los enanitos están caput, porque ya no funciona esa transmisión entre el cerebro. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? La rehabilitación tiene que ser encaminada a trabajar la propriocepción, que en el porciento, en la tercera parte del vídeo, ahí tendremos los ejercicios, más el trabajo de fuerza básica para fortalecer toda la musculatura del tobillo. ¿Por qué? Porque el ligamento ya no vamos a poder darle la longitud que tenía. Y la única esperanza es que volvamos a funcionar otra vez ese sistema preceptivo más la biometría a nivel 0, 1 y 2. Estos tobillos deben jugar vendados siempre, los tobillos inestables. Y luego, otra cosa, ¿siempre se puede conseguir volver un tobillo inestable en estable? No. Tres meses, máximo cuatro, creemos que es suficiente para volverlo de inestable a estable. Pero si no podemos, es porque no se puede. Y luego, lo último, lo último. En esguices de este tipo, ¿lo veis? Acércalo un poquitín. ¿Lo veis? Acércalo un poquitín. También necesitamos una resonancia, porque sospecho que el astrágalo está dañado. Y si el astrágalo está dañado, es de ese tipo de rehabilitaciones que están bien hechas, pero que el paciente todavía sigue teniendo molestias y le es imposible prácticamente la práctica deportiva. Tercera parte del vídeo, ejercicios para fortalecer el tobillo. Chao.